Perú Travel Market es una feria, es donde se juntan la oferta y la demanda de los compradores internacionales en el sector turismo. Entonces esta es la feria más importante y es producto de una alianza público-privada en la que está la Canatur como organizadora, como la Cámara Nacional de Turismo y está el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de PROMPERÚ. El Perú primero.